Hace nueve años que lo busco a través de los jóvenes, que busco su mirada, que busco su voz, y los amo, los amo incansablemente, todavía no lo pude encontrar. Hace nueve años que nuestra vida ha cambiado totalmente. Hace nueve años que caminamos por las calles, golpeamos puertas, vamos de un lugar a otro, mendigando. Hace nueve años que pensaron que nos iban a cansar y no han podido. Nosotros seguimos, seguimos en pie, seguimos en pie porque necesitamos saber la verdad. Que es lo que pasó el 15 de junio del 2008. Antes y siempre, el lugar del pueblo, del trabajador, del pobre, ha sido la calle. Llegamos a la calle pidiendo verdad y justicia. Y este espacio que ha sido transitado tantas veces por otros, sabemos que debemos respetarlo. Quería ser médico, quería trabajar en los lugares más olvidados de esta provincia. Cuando la exfiscal Daniela Zagari labró el acta de lo que contenía su mochila, tuvo que escribir un libro de salmos, un recorte de diario de Juan Cabandié, un libro de poemas, un libro de cuentos de Rodolfo Walsh y una constitución argentina, podríamos repartir mochilas como las de ata entre algunos funcionarios en esta provincia. Es por eso que decimos que hoy a Atahualpa se multiplican las luchas, porque su bandera deberá acompañar a los docentes, a los trabajadores de la salud, a los pueblos originarios, a los jóvenes, a los discapacitados, a las madres, a las abuelas. Porque su bandera es la vida digna y levantaremos su nombre para que nadie nos la arrebate. Nos seguirán mintiendo, nos seguirán manoseando, nos seguirán dejando a la espera como lo han hecho en estos años, pero terminarán respondiendo por sus actos. Hoy el Consejo de la Magistratura va a evaluar el pedido de juicio político a Reusi, Zagari y Falca. ¡Reusi, Zagari y Falca! Nosotros les decimos que hay poco que evaluar. Hoy es el día, hoy. Luego del extenso y detallado informe que la doctora Falucci hiciera, no quedan dudas, señores. Queremos la misma celeridad con la que actuaron para destituir a Igoldi. Queremos ese mismo ímpetu para destituir a dos jueces que esta comunidad no se merece, porque somos nosotros los que quedamos luego en manos de estos incapaces, inescrupulosos, insensibles y perversos funcionarios. Hoy deben ser juzgados ellos. Ellos son los que quisieron matar por segunda vez a Tahualpa. Ellos son los que quieren que esta madre se desvanezca en sus pasillos. Ellos son ellos los que hoy deben ser destituidos por el daño profundo que han causado a toda la comunidad. Y es importante también que la comunidad sepa que cuando dicen que se evaluará también a Ricardo Falca, hoy jubilado como fiscal, significa que existe la posibilidad de que se lo sancione, aún fuera de sus funciones. Y sería este un precedente fundamental, ya que en la historia de este Poder Judicial muchos jueces se han salvado designándoles el retiro de la jubilación. También le decimos al Consejo de la Magistratura que cuando mataron a Tahualpa había una procuradora general que hoy es presidenta del Superior Tribunal de Justicia y se llama Liliana Piccinini. Hoy, bajo su responsabilidad, actuaron mal no un fiscal, sino dos. Ni siquiera ella inició un sumario interno a él cuando esta familia se lo pidiera. Creemos que a ella también le caben responsabilidades. Y es que son una casa que destruye vidas, tanto como los asesinos, pero que tienen la potestad de juzgarse a sí mismos, de salvarse a sí mismos o de condenar a quienes no están de acuerdo con sus prácticas e intereses. Es tiempo que asumamos nuestro rol de ciudadanos en la calle, en los espacios de control, en los ámbitos de debate. Es tiempo que sepamos de qué nos hablan, qué significa la reforma del Código Penal, qué significa la reforma de la policía. Es necesario que sepamos quiénes ocupan los lugares de decisión, a quiénes responden esos actores políticos. Es tiempo que asumamos nuestro poder de respirarles en el oído. Que sepan que estamos, que sepan que sabemos, que sepan siempre, que lo sepan, que sepan que somos los que luchamos y que Atahualpa estará vivo en la memoria de todos y cada uno de nosotros cada vez que haya una lucha que enfrentar, porque no lo mataron, ni una con una bala, ni dos cuando quisieron cajonar todo un expediente. No, no, lo mataron. Atahualpa está vivo en nosotros y somos nosotros los responsables de sostener su bandera. ¡Atahualpa! 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 Gracias por ver el video.